vamos a hablar un poquito sobre la instalación de loot en el skyrim special edition este programa es sumamente necesario cuando vamos aquí a la website de loot están incluidos todos estos juegos incluyendo skyrim special edition este programa es muy necesario para corregir errores en cuanto al orden de carga de los mods ayuda muchísimo también detecta errores si usted está instalando un mod y le falta algún requisito lo detecta es muy bueno yo siempre trato de instalarlo y tenerlo aquí hay dos opciones está el instalador el ejecutable de windows y está el archivo comprimido en un zip file yo utilizo este no me gusta el instalador este se descomprime con winrar o winzip y luego pues la carpeta se coloca en donde usted lo vaya a instalar yo por lo general lo instalo no en la carpeta de data sino en la carpeta donde está el ejecutable de skyrim el launcher como tal aquí tengo un exomot manager aquí instalo safe tool test fire edit y todos los programas lo que lo que hacemos es descomprimirlo no es lo descomprimimos esta carpeta yo siempre le hago un drag and drop y la rojo aquí a veces pues tiendo a borrarle esta información aunque eso si usted no quiere hacer pues no lo hace y entonces podemos ahora ejecutar el loot algo antes de ejecutar el loot aquí hay un requisito que es este este programa se requiere para windows 7 o más nuevo verdad yo estoy en windows 10 hay que descargarlo e instalarlo yo en mi caso ya lo tengo instalado si intento pues me dice desinstalar o reparar ya yo lo tengo el microsoft visual c++ 2015 redistributable x86 eso tiene que instalarlo antes de instalar el de correr el loot si no lo tienen pues lo descargan y luego dejar en la descripción del vídeo el enlace para descargar el loot y ahí mismo pues está también él el programa o la aplicación que tienen que descargar una vez éste pues lo instalamos hacemos un doble clic y esperamos que vaya corriendo en mi caso yo tengo su malar tengo el firewall tengo que permitirlo todo un aviso que sale la primera vez que uno lo utiliza como tal porque aquí está dando dos warning pensando que tengo un mod sucio no sabe que bregarlo por lo general salen aquí en amarillo de eyes of beauty yo utilizo ese mod es hay que limpiarlo con test fire y tengo que verificar si está disponible para ese y obviamente pues me está dando otros warning acá como todavía no ha corrido como tal el programa vamos a correrlo ok ya con eso pues arreglamos el arreglamos el corregimos el low order que no lo habíamos hecho por otro lado si usted decide utilizar el instalador el ejecutable pues vamos a a descargarlo momentito y solo seguimos las instrucciones que nos da el instalador yo por ejemplo no lo instaló en program file yo lo voy a instalar en el mismo sitio donde instale la otra versión de luz en la carpeta en mi carpeta de sting app como skype en especial edición aquí lo voy a instalar en ese mismo lugar simplemente le damos un doble clic y seguimos las instrucciones de instalación por lo general él siempre va a instalar en program file yo lo que hago es que entonces busco en donde yo quiero instalarlo por ejemplo vamos a instalar en ese skype en ese steam apps como skype en especial edición vamos a instalarlo skype en ese steam apps como skype en especial edición una instalación allí vamos a decirle que si lo que debe hacer es reescribirlo y le damos a terminar aquí lo tenemos solo lo que hizo fue que lo reescribió podemos entonces iniciarlo seguimos velar con el plugin que está está sucio ya en breve pues vamos a a descargar el programa a instalarlo y a explicar cómo es que se limpia el mod usando test file pues nada ya eso sería entonces todo lo que quería mostrarles es algo sencillito algo simple pero sumamente necesario que tengan instalado el loot y que cada vez que instale el mod lo corran eso puede ayudarlo mucho a evitarse dolores de cabeza en el juego gracias y hasta la próxima